Buenas tardes muchachos Buenas tardes Viene el fin de semana, una semana cortísima Y yo voy de vacaciones Y el castellano se va para Quisimeto me imagino Y Chicho vino de vacaciones nada más para grabar el repaso Hay que acotar que el señor Laya está de vacaciones Pero él viene igual El tiene pa' vea Atención Ministerio del Trabajo, viene porque quiere Bueno vamos a ver que ha sido noticia durante esta breve semana Una de las cosas más recientes Es el Consejo Nacional Electoral Vino a la Comisión de la UNASUR a entregar el informe Prometido informe de las elecciones del 6 de febrero Fue consultado por la prensa Sobre, bueno El proceso fue limpio o no Ya que hubo unas impugnaciones de unos diputados Los diputados del Estado Amazonas Que no han podido ser juramentados en la Asamblea Nacional O bueno, fueron juramentados y se devolvió el proceso Por impugnación de los resultados ¿Fueron consultados y qué dijeron? Sí, bueno La misión de UNASUR encabezada por el Secretario General Ernesto Samper También el expresidente Leónel Fernández Presentaron un informe Curioso que primero Se lo llevaron al Poder Ejecutivo Antes del Consejo Nacional Electoral Que fueron los que los invitaron para ese acompañamiento internacional Ellos dieron una serie de recomendaciones Con respecto al proceso electoral que se llevó a cabo el 6 de diciembre Con el tema del acompañamiento Con el tema del voto asistido Sin embargo, ellos se mostraron satisfechos Que había sido una fiesta totalmente democrática Que se celebra en todo el hemisferio Toda esta participación masiva que tuvo las elecciones Sin embargo, a tu cuestionamiento Ellos no dieron respuesta al tema de los impugnados Parecieron desmarcarse con respecto a ese tema Y le pasaron la pelota al Tribunal Supremo de Justicia A pesar que en esa rueda de prensa Les preguntaron Que si ese día Habían recibido algún tipo de denuncia Sobre apagones También sobre el tema de la compra de votos Que fue lo que realmente llevó a la impugnación De estos cuatro diputados de Amazonas Sin embargo, ellos dijeron Que no recibieron ninguna denuncia Que todo el proceso se llevó a cabo con normalidad Entonces, ahí es como que Es un poco ambiguo Porque si no reciben denuncia Claro, tampoco tenemos acceso al informe ¿Alguno de ustedes ha tenido chance esta semana De pasar por algún centro comercial? Sí, sí, ayer Ayer yo pasé por el centro comercial de Torón Que queda acá cerca Y a las 6 y 30 ya estaban despachando Todas las personas que se encontraban Dentro de las instalaciones del centro comercial De hecho, hasta los mismos empleados Ya estaban bajando a la Santa María Ya se estaban retirando del lugar Y aparte que solo O sea, solo en oportunidades Porque esta semana entró en vigencia El nuevo horario Para los centros comerciales Por el tema del ahorro energético Sí, eso fue una medida Del Ministerio de Energía Eléctrica De que los centros comerciales Tenían que generar su propia electricidad En el horario de 1 a 3 de la tarde De 7 de la noche a 9 de la noche Sin embargo, la Cámara Venezolana De Centros Comerciales Se pronunció e indicó Que ellos O sea, que de los 140 centros comerciales Que están agremiados a esta organización No tienen para generar esta electricidad En este horario O sea, no tienen una La capacidad para sostener Un Zambil, un Tolón Un Plaza Mayor Exactamente Entonces, ante esto Los centros comerciales Tomaron la decisión De no trabajar durante ese horario Es decir, de 1 a 3 de la tarde Y a partir de las 7 de la noche Es decir, que ahora trabajan Solamente son pocas horas Las que trabajan a diario De 10 de la mañana A 1 de la tarde En algunos casos Y de 3 de la tarde A 7 de la noche ¿Cuáles han sido las reacciones? Reacciones, por ejemplo Del gremio de propietarios De centros comerciales O de locales De centros comerciales Bueno, aparte de todas Consecuencias económicas Que esto trae Con las pérdidas En cuanto a las ventas También los empleados Están diciendo Que qué hacen De 1 a 3 de la tarde Si sea fuera de su horario Si no están No se encuentran en la tienda Tienen que esperar Ellos también tienen miedo A perder su empleo Porque a lo mejor Cuando termine su contrato Inmediatamente Su jefe Lo retire Del cargo Por el tema De que no tienen Con qué pagarle O para qué pagarle A un empleado Si no va a estar Trabajando dentro del horario Porque a lo mejor Se manejan dos turnos En cuanto a los empleados Pero ahora solamente Se están manejando Un solo turno Se van a empezar a manejar Y las comisiones Ok Hay que acotar antes Arrancando el programa Dije las elecciones El 6 de febrero 6 de diciembre Vale Pero hoy es Día de la Juventud Y el orador de orden Invitado Es Nacho La Criatura La Criatura Polémico, ¿no? Sí, bastante polémico Porque bueno De hecho Esta participación La había ya anunciado El diputado De la MUT De Jorge Julio Julio Borges Y Jorge Rodríguez Julio Borges En él había anunciado Que él iba a tener Su participación Hoy en la asamblea Y bueno Esto ha sido un poco polémico Por todas las cosas Que ya En las que él Había estado Digamos involucrado Por ejemplo Con el apoyo Cuando la situación Con Leopoldo López La suspensión De sus shows Cuando todo este Este problema De las guarimbas Lo que pasó Con el ensayo O sea Son cosas Que de repente Ha mostrado Una canción Que hablaba del cambio La canción La de mi La de mi felicidad Que habla sobre el cambio Justo antes de las elecciones Entonces bueno Todo esto ha generado polémica Porque ya se sabe Que su posición Es muy marcada En contra de lo que es El gobierno O la gestión De ahora También cuando anunció Que se iba del país Fue también criticado Porque bueno Las razones eran como Que por qué te vas a ir Si eres de acá Él explicó Que no era por ningún tema político Sino que era una cuestión De vuelo Que no podía ir Y venir consecutivamente Entonces bueno La participación de él Fue bastante criticada En la asamblea nacional Por todo esto Que se ha venido presentando Pero los que lo defienden Pues dicen que Que no está mal Porque él está apoyando Lo que es el cambio Ahorita Y la nueva asamblea nacional Entonces bueno Bastante polémica Una estrella más Que se incorpora Últimamente se ha metido Mucho en la política Sí, sí Y las personas también Están en contra Porque dicen Las personas que están En contra de esto Lo que alegan Es que para qué Él va a participar Si él ya optó Por irse de Venezuela Bueno Otro tema Que es noticia en Venezuela Pero ya también En buena parte del mundo En buena parte O todo Porque estamos hablando De casos ya en China En Australia El Zika Así es El Zika llegó a China Así es Pero exportado Desde Venezuela Parece Por cortesía de Venezuela Esta semana Se hizo noticia En China El Ministerio de Salud De ese país Reistró el primer caso De Zika Un hombre que provino De 34 años Que llegó de Venezuela Presentando síntomas De la enfermedad Como fiebres Mareos Malestar general El hombre fue puesto En cuarentena Y se dice Que ya el hombre Se encuentra Disminuyendo Los síntomas De la enfermedad Una de las cosas Que no permitió Que el virus De alguna forma Se propaga En China Son las altas temperaturas Recordemos que los mosquitos Se propagan más En zonas tropicales Y al ser aislado Con las temperaturas Que hay en China Y todo esto El virus Pierde fuerza Hay que retomar Un poquito Que hay alertas En casi toda la región Colombia recomienda Que durante este año 2016 Las mujeres no se embaracen Medidas similares En otros países De la región Estados Unidos Están en alerta En Brasil Están muy preocupados En Brasil Las olimpiadas Las olimpiadas Podrían ser Bastante riesgosos Sin embargo Ellos están tomando Las medidas Y hay otras cosas Colaterales Por ejemplo Un estudio Que indica Que el Zika Podría generar Un retroceso En la especie humana Así es De hecho Está ya considerado Una pandemia Por el hecho De que es un virus Propagado por todo el mundo No obstante Las investigaciones Con respecto al virus Continúan Y se ha demostrado Que no solo Por el hecho De generar microcefalia Genera un retroceso En la especie humana En términos de conocimiento Y de capacidad cognitiva Del ser humano Los que sufren O sea Los que sufren De Zika Exactamente Se les contrae El cerebro Literalmente Y pierden conocimiento Lo que hace Que la especie humana Como tal Retroceda A varios millones De años Así es Deportes Resulta que El equipo Huracanes Estuvo en Venezuela Jugando Bajando a la Guaira Para coger un avión Se volteó El autobús En donde se trasladaban Y hay un jugador Que aún no se tiene claro Si perdió unos dedos O no Si realmente El presidente Del club Huracán El señor Alejandro Nadur Pues ya informó Incluso Creo que En cadenas De Argentina Y atrás de la televisión Y atrás del mismo Twitter Desmintió Que le hayan amputado Cuatro dedos Porque se hacía De una amputación parcial Cuando hablaban De amputación parcial No es que le habían quitado Totalmente los cuatro dedos Sin embargo Sino que sufrió Como unas laceraciones Son unas cortadas Y fue sometido A una intervención quirúrgica Para corregir esto Sin embargo Como bien lo dice tú No han confirmado De hecho Por varios Por el mismo Twitter Y por algunos portales Deportivos De otras partes del mundo Aparecía una foto De un posible pie Del pie del jugador Pero realmente No se tiene Con certeza Si es o no Y mira Hasta el momento No está claro Se hablaba de que Si fue intervenido Todavía ellos están Aquí en Venezuela El gobierno Les ha prestado apoyo Incluso el Caracas Fue el club Equipo con el que se enfrentaron Pues también le ha prestado Todo el apoyo Y nada Pues se espera Que en los próximos días Realmente El propio jugador Sea quien Cuando llegue a Argentina Pues den una rueda de prensa Y transmitan realmente Cuál fue el alcance De esa lesión Y realmente Si estará recuperado O no Esta semana también Bueno fue un evento Que para los americanos Es lo máximo El Super Bowl Además el 50 Aniversario del Super Bowl Bueno El Super Bowl En Estados Unidos Perdón Es el evento deportivo Más importante del año ¿Quién ganó? Más importante que cualquier Otro deporte Ganaron los Broncos De Denver Contra Contra Las Panteras De Carolina Quizás se pensaba Que Carolina iba a ganar Porque tienen La mejor ofensiva De la temporada Quedaron Solamente perdieron Un juego En toda la temporada Sin contar el Super Bowl Juegos de clasificación Mientras que Los Broncos Tienen la mejor defensa De la temporada Y bueno Nada Ganaron los Broncos 24 a 10 Siendo el jugador Más valioso Von Miller Un tackle defensivo De los Broncos Que recuperó Dos balones O generó Dos balones sueltos Que terminaron Ambos en touchdown Y muchas cosas Importantes Y además El Super Bowl Es famoso Por el medio tiempo Exacto Todo lo que has dicho Hasta ahora Lo está entendiendo El 0,01% De nuestra audiencia Porque es un deporte Muy americano Muy de tradición Aquí no No es tan Conocido Aquí lo que importa Es el espectáculo Del medio tiempo Aquí lo importante Es el medio tiempo Que Que este año Además de ser El 50 aniversario Que tuvo mucho de historia Tuvo por primera vez La participación De un venezolano Que fue Gustavo Dudamel Que participó Una pequeña participación Pero Pero bueno Lo importante Es que un venezolano Estuvo ahí Estuvo junto a Coldplay Beyoncé Y Bruno Mars Que hicieron un evento En el que Claramente dominó Coldplay Que tuvo mucho de rememorar Primero su historia musical Y además Eventos de Super Bowl anteriores Otros medios tiempos Sí, medios tiempos Donde estuvieron por ejemplo Michael Jackson Participaciones anteriores De Beyoncé De distintos artistas Y bueno Sin duda Y Lady Gaga Que cantó el himno De los Estados Unidos Una participación increíble Yo no soy muy fanático De Lady Gaga Pero la participación Fue impecable Además de que bueno Todo el acto protocolar Allá es muy Llamativo Aviones Militares Sí, muy llamativo Y muy sentimental Ok, bueno Estamos tardísimos Gracias muchachos Nos vemos la semana que viene Después el repaso Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete al canal!